porque arrancamos tu programa favorito voy a la devolución directo estos chicos bailan bien Gabo y yo no se acá que paso hoy si quieren me cuentan la verdad pero ustedes no son estos son campeones son buenos bailando se relajaron con la comedia no hubo ensayo que sucedio Gabo, que paso realmente particularmente hay algo que paso acá en la pista no se si lo notaron pero se estaban patinando muchísimo y Anita no estaba estable después se le abrió el vestuario como llegamos con el trabajo estaba lo que se podía presentar más de eso no te puedo decir después como se defiende lo que está pasando sobre la pista, hasta a mi mismo me ha sabido pasar con lo que se llega, con el ensayo y demás, con toda la dedicación son dos personas que lo entregan todísimo así que y además están los dos haciendo teatro claro seguro, seguro y digo se trae acá la pista siempre lo mejor y me ha pasado también a mi con todos mis años de formación y demás que después la pista te traiciones ya sea por el vestuario lo que se patina y demás eso no es una suerte loca viste no se perdieron una vez se perdieron seis veces las fui contando porque se perdieron una vez y dije que pena y después dije ah de vuelta entonces fui tachando y dije seis veces en una coreo perderse es un montón o iban a destiempo o el bicho trataba de agarrarla y ya estaba haciendo otra cosa como que no no enganchaban iban dos coreos distintas no, no, no digo no, no perdimos diez me parece no, no quiero justificar pero las patinadas no nos descoordinaron es verdad pero bueno no, no, no pasa nada está todo bien no me aflojen ahora quedan tan poquitos no, por favor cuántas semanas quedan chicos para darle las pilas por más que haya otros compromisos no sea ensayar de noche ensayar de madrugada lo que sea necesario pero acá tienen que traer la coreo bien sabida más si tienen que actuar encima porque la única manera de hacerlo bien es que lo otro estén relajados y no combinar las dos cosas esta vez no cuajó no funciona señores no anduvo y el voto de Pampita para ellos tremendo el voto de Pampita perdón es un tres Anita Martínez y Luis Chogómez tienen seis lamentablemente complicados Marcelo ya le voy a dar clase de baile al petizo este si ya le voy a dar clase de baile dando clase de baile claro señores bueno se viene el voto que la no 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 no